Gracias. 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 Y luego, bueno, pues decir que sí que en los sitios lo que están ofreciendo son nuevas formas de visita, nuevas visitas, por ejemplo, visitas nocturnas, se están empleando nuevos recursos, venta de entradas online, un mayor refuerzo a la difusión, al uso de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, más presencia en el mundo virtual, de esta manera incluso se puede llegar a un público que antes era mucho más difícil de llegar, las visitas que se ofertan, al ser número reducido, normalmente se tiende a una mayor calidad o mayor relación entre el bien a visitar y el visitante. Y bueno, en muchas ocasiones hemos hablado del futuro, que nos espera el futuro ese planteamiento, una necesidad de un mayor esfuerzo por parte de las administraciones públicas para poder solventar la situación en la que estamos. ¿No? Se han producido ciertos cambios inmediatos y otros se prolongan más en el tiempo. Empezamos una nueva etapa, distinta a la que antes habíamos conocido, totalmente antes la idea era, bueno, pues ofrecer un tipo de visita, poder, siempre hablábamos del turismo masivo, de la carga de turismo, de cuánto, cuánto puede recibir un monumento y ahora nos encontramos con que eso no es el problema, sino el problema es hacer llegar este bien por otros medios a toda la ciudadanía, ofrecer una visita de una gran calidad, conseguir que el bien forme a parte de la identidad de las personas, ¿no? Reforzar esa difusión del bien al entorno aceptado, al entorno más inmediato, ¿no? Y bueno, pues hay que reventar un poco todo el trabajo que habíamos hecho, ¿no? Para, bueno, pues para adaptarnos a las nuevas circunstancias y bueno, y aprovecharlo, como decía Jacinto en esa intervención, desde el punto de vista de lo positivo, ¿no? Qué es lo que nos ha traído esta pandemia y qué podemos aprender de ella de manera positiva, ¿no? La parte negativa, bueno, pues solventarla lo mejor posible, pero bueno, aprovechar la parte positiva que nos dejan estos momentos más de reflexión. Y bueno, yo creo que con esto yo recojo un poco unas conclusiones de todo lo que habéis ido diciendo a lo largo de estas jornadas. Y bueno, doy la palabra a la subdirectora para que yo ya concluya. Y bueno, y con esto esperemos poder en un futuro cercano hacer el, bueno, este encuentro de gestores otra vez de manera presencial, que sería lo ideal, ¿no? Como decíamos en la elaboración. Esa parte de intercambio, de visitas, de intercambio de tú a tú, pues pues la hemos perdido, ¿no? Bueno, pues entonces, a ver, yo quería decirles varias cosas. La fundamental, que muchas gracias por estar aquí, por haber asistido al encuentro, porque, francamente, lo que he tenido la oportunidad de escuchar, me ha parecido súper interesante. Y conclusión fundamental que traigo, es que en este caso, en el caso de estos bienes, la adaptación ha sido mejor que en otros muchos casos, pero no solamente del patrimonio cultural, sino también de, vamos, de otros ámbitos de la vida, que se ha visto todo tan alterado con la llegada de la pandemia. O sea, francamente, claro, yo creo que estamos en una situación muy difícil, pero que, en general, os sabéis, bueno, y también el Ministerio, nos hemos tratado de adaptar y mejor, hasta mi conclusión, escuchando, es que mejor que en otros ámbitos, porque hemos reflexionado más. Me da la impresión de, a pesar de que hay protocolos de todo tipo, porque todos tenemos protocolos, pues, se han utilizado con muchísimo sentido común. O sea, se ha sacado lo mejor de cada uno y lo hemos adaptado al bien que gestionamos. Entonces, vamos, yo creo que se ha hecho mejor que en otras esperas. Con lo cual, francamente, os felicito, porque lo mismo que nos ha pillado, por sorpresa, esta situación, ha pillado en otros ámbitos que no lo han hecho tan bien, con lo cual, bueno, sin obviar las superdificultades, la de la reducción de visitantes, bueno, todas las dificultades que existen, pero bueno, que tenemos que felicitarlas porque está funcionando razonablemente bien. Yo creo que hay una cosa que se ha abierto y que ya es para siempre, que la difusión de los bienes, muchas veces vamos a necesitar la ayuda de la tecnología y hemos visto que efectivamente, con la tecnología, hay, bueno, algunos factores que lo han hecho muy bien, están difundiendo sus bienes de una manera completamente inesperada y los está disfrutando gente que no tenía acceso presencial a ellos, con lo cual, pues, hay que felicitar a todo el que ha iniciado ese camino, aunque en mayor o menor medida todo el mundo lo ha hecho, o sea, que os felicito también por ello. Y nada, bueno, para concluir, quería dar las gracias a las personas que nos han ayudado, a Laura Reyes y a Navecerra, porque sin ellas no hubiera sido posible, así que, bueno, pues, muchísimas gracias y, bueno, que les damos este encuentro esperando que el de próximo año sea en un lugar maravilloso del que disfrutemos presencialmente todos. Vale, muchas gracias. 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 Gracias.